La red de medios digitales es una alianza de medios comunitarios. Estamos conformando, siendo parte, integrando, compartiendo. Es una instancia colectiva que lo que busca es articular a distintos medios digitales que surgen en estas plataformas al calor de la disputa comunicacional. Promover nuevas narrativas y abordajes a nuestras coyunturas, a nuestras realidades. Y también echar luz a las distintas formas violentas que están presentes en nuestras formas de comunicar. Yo soy Maxi Tecnoso. Trabajo como fotógrafo en el diario El Sorsal. Mi nombre es Yair Siebel. Soy editor del medio popular El Grito del Sur. Feminacida es un proyecto periodístico y una escuela de formación con mirada feminista y popular. Actualmente tenemos nuestra redacción en San Andrés, en una fábrica recuperada. Creo que es muy importante un medio comunitario ya que compañeros y compañeras de los barrios que quieran transitar el periodismo pueden construir uno con el que en verdad se sientan identificados. Buscamos compartir y acercar saberes, experiencias y herramientas. ¿Por qué? Porque creemos que es tiempo de tomar los micrófonos, es tiempo de hacer uso de las palabras. La importancia de los medios comunitarios entiendo que en parte es generar nuevas voces que no siempre están en los grandes medios o que nunca son tenidas en cuenta en los medios grandes de comunicación. También es importante que existan más medios comunitarios porque garantizan la multiplicidad de voces dentro de lo que es el periodismo general. Decidimos aliarnos con un montón de medios que estábamos atravesando la misma situación. Hablamos en el Congreso a fines del año pasado, de 2019, con la esperanza de que con el cambio de gobierno, con un Estado más en favor de los laburantes, pudiéramos conseguir mejores recursos. Un espacio que abraza a cientos de trabajadores y trabajadoras de la comunicación que estamos buscando fortalecernos, que estamos buscando profesionalizarnos y salir de la precariedad con la que ejercemos nuestro oficio, tan desigual a los grandes medios. Estamos precarizadas dentro de la economía popular. En la mayoría de los casos ponemos a disposición nuestros propios equipamientos y trabajamos en nuestros hogares, siempre con la firme convicción de que estamos generando un contenido de calidad que la sociedad toda necesita. Y eso es lo que creemos que es la democratización de la información. La red se viene constituyendo y viene conquistando derechos. Nos planteamos cuatro objetivos principales, que eran en principio el salario para el fortalecimiento de la comunicación popular. Pedimos pauta nacional como segundo objetivo. Un tercer objetivo es tener herramientas legales de fácil exceso para todos los medios, de modo que con un instrumento legal, con una cooperativa de trabajo, podemos presentarnos a concursos, a becas, podemos facturar para el Estado. Y un cuarto punto lo denominamos compra estatal, que es la posibilidad de que el Estado emplea cooperativas de trabajo de comunicación para producir piezas audiovisuales. Y que lo que busca es, por un lado, incidir en la agenda pública para instalar temas, y por el otro, discutir recursos para poner de relevancia la importancia de que desde el Estado se fomente a los medios de este sector y se deje de subsidiar y financiar a medios que están en contra de la democracia, en contra de los derechos humanos. Organizarnos nos permite encontrar soluciones a nuestras problemáticas cotidianas, encontrar soluciones de conjunto y también soluciones colectivas.